Por medio de la página en Facebook del proyecto de paisajes productivos del PNUD, presentaron a la nueva generación de jaguares del Parque Internacional La Amistad. Según la publicación, así quedó retratado el felino más grande con el cual habitamos en Costa Rica, por medio del registro de cámaras trampas ubicada en la finca Los Colibríes en Tres Colinas de Potrero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta es una de las comunidades donde se trabaja una de las brigadas de monitoreo biológico del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Los destellos al final de la colina corresponden a las capturas de las cámaras trampa con las luces en infrarrojo. Mucha emoción en el Área de Conservación La Amistad Pacífico con este reporte. ¿Querías conocer el tesoro en Tres Colinas? Visita Azotur Tres Colinas. De esta manera concluyen la publicación.